Bueno mi gente, aquí traigo una preocupación porque siguiendo los protocolos de la FAA supuestamente según Kirihawk, que es la aplicación que la FAA recomienda para uno saber si el área se puede o no se puede volar me dice que en esta área puedo volar sin problema pero en la aplicación de DJI me dice que es un área restringida nosotros sacamos la certificación de la FAA, la parte 107 donde nosotros podemos obtener permiso para volar pidiendo directamente permiso a la torre, verdad, o informando a la torre de control de que podemos utilizar el área o vamos a utilizar el área, pero en este caso la misma aplicación de DJI no me deja despegar el drone entonces yo quisiera saber por qué una aplicación dice algo y por qué la aplicación entonces que la FAA recomienda dice otra cosa, porque sinceramente muchas aplicaciones pero todas tienen informaciones distintas así que si usted tiene conocimiento de qué es lo que está sucediendo por favor comente abajo para informarle a otras personas que le esté sucediendo lo mismo gracias y será hasta la próxima